Yo creo que para la ciudad es un tema muy importante. Nosotros tenemos una ley de educación sexual integral que tiene 12 años ya, que se viene aplicando en la ciudad, pero que estamos seguros que tenemos para mejorar. Hicimos una encuesta a principios de este año para tener información de donde estábamos parados. Nos dio dos datos muy importantes. Primero, que un altísimo porcentaje, creo que casi 90% de los chicos decían haber recibido educación sexual integral, pero también esos mismos chicos, aún los que decían que habían recibido, planteaban inquietudes de qué había para mejorar, con mayor o menor precisión. Y tenemos una recomendación, una propuesta de hace unos pocos días, que es muy completa, le da más integralidad todavía a la ley que es integral. Y también me pareció muy buena la iniciativa de involucrar a los chicos. Ya hay algunas escuelas como esta justamente que lo venían haciendo. El resultado fue muy bueno de la participación de los chicos. Creo que es una buena iniciativa llevar este buen ejemplo de esta escuela a todas las escuelas de la ciudad. Creamos una coordinación que va a estar a cargo de Adrián, que es un supervisor del sistema educativo que trabaja hace muchos años en nuestras escuelas y ha trabajado mucho en estos temas de educación sexual integral. Vamos a hacer además mesas de seguimiento con especialistas para que nos puedan ir sugiriendo cómo mejorar cada uno de los pasos que vamos dando. Vamos a definir responsables para cada una de las escuelas. Va a haber un docente, un adulto dentro de cada una de las escuelas que va a ser el responsable de la implementación de la ley de educación sexual integral y vamos a pedirle también a los jóvenes que tengan palabra, que tengan voz en este proceso.